Tenemos que seguir avanzando, porque ahora nos dicen qué barbaridad el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia y por eso frente a una decadencia lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción. Y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas aquí en Tamaulipas, lo que tú planteabas. Por eso celebro que después de años los tamaulipecos, mujeres y hombres hayan decidido tener un gobernador honesto, honesto, íntegro, decente, no malandrín, para decirlo con toda claridad. Pero aquí está, porque ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen, ¿cuántos son residuos? Claro, si sumamos esto, da más que esto y desde luego que lo de Calderón. Sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque tienes que crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos, ¿dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Imagínense si el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico. Era un narcoestado, nos ha costado mucho esto y esperemos que siga bajando, este año está bajando poco y todavía nos queda el año próximo. Gracias. 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 Gracias.